Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0744, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0744 se refiere a un problema intermitente en el circuito del embrague del convertidor de par. Indica que el módulo de control del tren de potencia ha detectado un problema intermitente en el circuito del embrague del convertidor de par, lo que puede afectar la eficiencia y el rendimiento de la transmisión. Síntomas del código P0744. 1. Rendimiento deficiente del motor. 2. Aumento del consumo de combustible. 3. Problemas en la aceleración. 4. Vibraciones inusuales durante la conducción. 5. Luz de jack engine encendida en el tablero. Causas del código P0744. 1. Problemas en el solenoide del TCC. 2. Desgaste o daño en el embrague del convertidor de par. 3. Cableado o conexiones eléctricas defectuosas en el circuito del TCC. 4. Problemas intermitentes en el módulo de control de la transmisión. Soluciones del código P0744. 1. Reemplazar el solenoide del TCC si está defectuoso. 2. Inspeccionar y reparar el embrague del convertidor de par si está desgastado o dañado. 3. Inspeccionar y reparar el cableado y las conexiones eléctricas del circuito del TCC. 4. Verificar el funcionamiento del módulo de control de la transmisión y reemplazarlo si es necesario. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.